Con más de tres años de constituida la banda, se caracteriza por ser una de las mejores agrupaciones en el estilo rock pop a nivel departamental. Mario Jacobi, vocalista y director de Solvencia Cero, nos comenta un poco más de la agrupación que estoy segura les va a encantar. Invitándolos para que nos escuchen en todos nuestros canales, la banda se formó hace tres años, la formé con mi amigo Andrés Fajardo, nos hemos dedicado a hacer música propia y nada, contentísimo por la invitación, gracias por la invitación. El estilo es rock pop, tenemos cosas que van un poco heavy, otras cositas que van al estilo más pop cero, como los años noventas y todo eso. Y bueno, hemos participado en festivales como el Nariño Vive Underground, Background, por acá afuera de acá de la ciudad, en el Festival Páramo Fest, en Tuquerres, en el Festival de la Alegría, en Yacuánquer. Hemos participado en el Festival de Nuevas Bandas, del cual fuimos ganadores en el año 2019, lo que nos abrió la puerta para hacer una gira internacional por México, la cual estamos esperando que pase todo esto para realizarla. Andrés Fajardo, guitarrista de Solvencia Cero, nos comenta sobre las actividades y canciones, proyectos que están a punto de convertirse en realidad, tanto como para la agrupación, así como para sus seguidores. Quieres comentar con respecto a nuestro primer EP, hemos sacado unos cinco temas, hicimos ya la promoción por plataformas virtuales, lo que es Spotify, Deezer y demás plataformas. Está también en nuestro canal de YouTube, donde los pueden visitar también. Y nada, esperando en este año también grabar un tema que tenemos como una invitación que nos hizo nuestro amigo Mauricio de Waves Studios. Y también estamos trabajando en nuestro álbum, en el estudio de nuestro amigo Felipe Rosas, el Chiwi. Entonces, nada, invitándolos que nos sigan y también que estén pendientes porque vamos a sacar nuestro primer EP en formato físico. Entonces, para que lo puedan adquirir a través de nuestras plataformas, también nos pueden escribir las personas que lo quieran adquirir en físico también. Finalmente, Edwin Martínez, integrante de Solvencia, invita a la comunidad a apoyar la creatividad, talento y canciones de la banda. Es muy grato contar con los seguidores donde su estilo proyecte nuevos talentos. Invitarlos también para que nos visiten en todas nuestras redes como arroba solvencia cero. Estamos en YouTube, en Facebook, Instagram, todo como arroba solvencia cero. Todas las noticias acerca de nuestra música, de nuestro EP, lo nuevo que se viene en fechas de este fin de año también. Ya pronto van a salir, así que todo, todo, todo lo encuentran por ahí. En todas nuestras redes como arroba solvencia cero.